¿Qué es la implementación del nuevo sistema? Es verdad que la implementación del nuevo sistema se hizo en conjunto con UTE y con AUTE, pero las demoras que están teniendo los clientes, que estamos muy preocupados por eso, se ven forzados a tener largas esperas, largas colas, hasta 3 horas, 4 horas, en algunos casos, los clientes para pedir un duplicado de factura, para averiguar algo de su consumo. Esas demoras se deben a la implementación del nuevo sistema, no se deben a los trabajadores. No es culpa de ninguno de los trabajadores, la culpa es a causa de la implementación del nuevo sistema. Sabemos que esto ha ocasionado mucha molestia en la población. ¿Cómo hace uno cuando de repente la oficina de UTE está llena de gente, no alcanzan los números, o uno llama a Telegestiones y de repente no la atienden? Claro, lo correcto, las dos vías de comunicación que hay, es ir físicamente a la oficina, hacer el trámite, llamar por teléfono a las oficinas de cada localidad, cualquier oficina del país, o llamar a Telegestiones, al asterisco 1930, al asterisco 1930, y bueno, también se puede llamar directamente al Palacio de la Luz, el 255, interno 1930, y esos son los números que la gente puede comunicarse. Asterisco 1930, desde cualquier celular, llamada gratis. ¡Gracias!